Ante el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de haberse aprobado las modificaciones al Presupuesto General del Estado, donde registra recursos adicionales, la Gobernación refleja su preocupación. Lo que nos preocupa profundamente es la manera abusiva, arbitraria e inconsulta de prácticamente confiscarle los recursos adicionales al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, estableciendo ya un uso obligado, repito, inconsulto de estos recursos, dirigidos exclusivamente a financiar proyectos que le corresponden al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha anunciado un incremento del Presupuesto General del Estado del 15.8% en recursos adicionales. Sin embargo, se registra en los sistemas de presupuesto únicamente recursos adicionales para la Gobernación del Departamento por 49.9 millones de bolivianos y ese número no se ajusta al porcentaje establecido como incremento. Porque los 49.9 millones de bolivianos representan apenas el 6.3% de recursos adicionales. La mayor preocupación radica en este momento en que cada uno de esos recursos iba a cubrir proyectos de gran envergadura, que es lo que se viene construyendo, además de los servicios que brinda para la población. Estos recursos estaban destinados al FOPET, una parte de sus recursos. Tenemos el SUSAD con una importante obligación que se había previsto. Bueno, y otra serie de proyectos importantes para finalizar la gestión 2018. Está el Hospital Materno e Infantil que también necesitaba presupuesto. Entonces, lamentamos que el Ministerio de Economía haya presentado esa propuesta de ley y que la Asamblea Público Nacional se haya prestado a una maniobra política para beneficiar evidentemente un proceso electoral del próximo año con recursos que vayan a financiar proyectos que son competencia de nivel central. Una comisión se dirigirá hacia la ciudad de Sucre e in situ se buscará centrar presidente para poder hacer la representación a quienes corresponde. Se ha definido que una comisión de la gobernación del departamento se traslade hasta la ciudad de Sucre con la finalidad de presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad abstracta, tanto en contra de la disposición transitoria primera de la norma que habilita al Ministerio de Economía a realizar esta acción unilateral, como así también al comunicado del viceministerio, sin perjuicio de ello y sin perjuicio precisamente del conocimiento del Tribunal Constitucional, también estamos presentando las representaciones correspondientes al Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Economía.